¿Cuál es el proceso de privatización en el escondido de regular los derechos de agua, de terminar con los parques nacionales, de cosas tan pedestres como esta, hasta privatizar totalmente la educación y la salud en este país? Y el ministro la viene a estar en una guerra. Cuando tú hablas de treguas es porque consideras que hay una guerra, que es la guerra contra la educación pública y es la guerra para imponer la privatización de la educación. Por eso yo creo que él está equivocado. Aquí no hay una guerra, creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional, no para privatizar, sino para defender la educación de todos los chilenos y en el fondo defender un país con oportunidades. No tiene la misma oportunidad un joven que nace en Cerro Navia a uno que nace en Bitacura hoy día en materia de educación.